El compañero Marcos Matías, que desde Ayacucho nos trae la ruta de la deliciosa gastronomía de esa ciudad. Qué rico, ¿no? Hagan hambre con nosotros. Usted va a conocer a continuación postres, bebidas y mucho más. Veamos. Hemos llegado a la Plaza Mayor de Huamanga, en Ayacucho, para probar los helados tradicionales de esta parte del Perú, el muyuchi. El muyuchi está en palabra quechua, que quiere decir dar vueltas. Dando vueltas congela en las paredes. Y ahí está saliendo nuestro muyuchi, helado tradicional, artesanal, de acá, de Ayacucho. Acércate, Renato, y enfócame este heladito que se ve espectacular. Así, iniciamos nuestro recorrido gastronómico por Ayacucho. Aprovecho con ustedes. Qué rico. Primera parada en este recorrido. Y a continuación, los famosos calientitos. Y obviamente, vamos a probar los calientitos. Y hemos llegado a la casa de Julito, porque me han contado que aquí preparan unos que son espectaculares. Primeramente, vamos a empezar con el azúcar rubio, ¿no? Se necesita cuatro cucharadas, ¿no? La naranja, previamente ya cortada, ¿no? La piña, ¿no? La hierba, que es la muña, es buena. Unos tres, cuatro ramitas, ¿no? Las hojas de eucalipto, ¿no? Previamente lavadas y bien frescas. La fruta, que es la fresa, ¿no? Previamente está fresca. Simplemente hay que le he puesto a congelar, ¿no? Exactamente, vamos a agregar los zumos, que son el zumo de maracuyá. Unos dos ondas, ¿no? Lo agregamos prácticamente. Lo agregamos el zumo de piña, ¿no? Este es un pisco afrutado, ¿no? Agregamos el zumo de naranja. De siguiente manera, vamos a agregar lo que es el pisco, ¿no? El pisco acholado. Este es el té. Hasta un litro, ¿no? Prácticamente. Agarramos un tamizador. Lo agregamos a la pequeña jala, ¿no? De esta manera. Yo sé que ustedes, en este momento, me están envidiando a través de las pantallas. Voy a tener el placer de probar este calientito. ¡Oh! ¡Qué delicia, Eison! En los últimos años, la cocina noboandina ayacuchana está ganando respeto a nivel nacional. Les voy a presentar los platos que tengo aquí en la mesa. Esta es una hamburguesa ayacuchana. ¿Y por qué? Porque la carne de esta hamburguesa se prepara debajo de la tierra, entre piedras calientes. Así es el estilo pachamanca, más o menos. Este es un lomo saltado ayacuchano. Las papas nativas que acompañan este plato le dan un sabor exquisito. Y aquí tenemos unos anticuchos locales. Del mismo modo que la hamburguesa, el anticucho tiene una precopción que se realiza debajo de la tierra. Fundada en 1540, la ciudad de Ayacucho está ubicada a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar. Con un total de 450.000 personas viviendo en toda esta región del Perú. Estamos rumbo al distrito de Chiara y hemos parado aquí a tomar el mejor caldo de gallina de todo el distrito de Chiara, donde soña. Por otro lado, aquí se combina el tradicional panchapla con la famosa comida italiana. Y como fin de fiesta, el pasacalle de las facultades de la universidad. La universidad nacional San Cristóbal de Huamanga, que llenó de alegría la plaza mayor. ¡Abre, abre, abre! ¡Eh! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, salud, 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 salud para poder cumplir nuestros sueños y nuestros objetivos. Siempre pensando en un punto y podiendo llegar a ellos con mucha humildad, empeño, responsabilidad y orgullo, porque eso es lo que representa una mujer ayacuchana. Esta es solo una pequeña muestra de lo que esta mágica ciudad tiene para ofrecerle. Costumbres, postales soñadas y mucho, mucho cariño para todos. Un abrazo para Ayacucho, increíble lo que acabamos de ver cuando usted tenga chance. Ahora que se viene en fiestas puede ir a darse una vuelta. Pero bueno, Marcos Matías no solo...